Yo sé que tú estás un poquito celoso, mírame que te estoy hablando, porque ya yo casi no te hago videítos a ti, pero eso no es cierto, yo sí te hago videítos y los pongo, eh, bobito, no te puedes poner bravito porque ya tienes varios hermanos y primos que están viviendo aquí en la casa y ellos tienen derecho también a salir en TikTok y que el mundo los conozca. Tú lo que tienes que estar es feliz, muy feliz, ¿ok? No te puedes poner bravito. Oye, bobito, estoy hablando contigo. Ok, ya me diste un besito, ya entendiste, así que no me puedes poner esa carita de tristeza, ¿ok? Que tú eres mi chiquitico lindo, mi niño. Ay, yo también te quiero, mi bobito de mi corazón de melocotón, mi tutti frutti, mi muñequito de plastilina. Ay, no, 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 eso sí que no, eso sí que no. Ay, no, 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 eso sí que no.